Vamos en directo. Chicos, no sé qué está haciendo el chimpán. ¿Qué mierda? Chicos y chitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Lea, que es el chimpán. ¡No, no, no, no! No, 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 no El primer video es de MDS Tutsi, lo queremos una persona. Esa es la Fluffypa. Fluffypa. Así que vamos a la gente. Ay, ché, ché. Ay, 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 no, 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 no. Mi culo. Mi culo. A ver qué se suena. Espera. Espera. Aquí. ¡Los pipan! A ver si se toca. A ver. Están tocando. ¡El tío! 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 ¡Ande! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de esto? Padre. Tengo. ¿Qué pasa que me sube el carro? No. Pásale esto, hermano. ¡Ah, ya! Pásale, hermano. ¡Míralo, hermano! ¡Míralo, papá! ¡Míralo, papá! ¡Míralo, esta belleza! ¡La belleza y el chimpancé! ¡El chimpancé! ¿Qué estamos comiendo? ¡Eso es el tío Lee! ¡Ay, mire dónde que está! ¡Listo! Estoy comiendo acá en el de chimpancé. ¡Mira esta preciosura! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Chimpancé! ¡Mira, mira! ¡Mira esta preciosura! ¡Vamos a ver que va a la cara el móvil! ¡Mira, no se muere la cinta! ¡Es el mismo es paz! ¡Mmm! Un poco de aceite. ¡No es real! Un poquito de coca. ¡Salud! Un poco de coca. ¡Salud! Pequeño. La chimpancé acaba de vomitar en última hora. No puedo coger el móvil. Lo que weas. ¡Y también hace! ¡Y también hace! ¡Y también hace! ¡Uy! un poquito chiquen el poquito chiquen mira el tuyo, le doy un cero en el platillo, el mío un veinte quiero un poco? quiero un poco? ahí está ahí está eso eso ¿puedes ir a chimpanzé? no por que me llamo Me paren mucho, ¿qué te vas a hacer? Coke, ¿sabes? Levanta a un heredito con agua de esponja del niño Me paren mucho, ¿qué te vas a hacer? ¿Qué le pasó al chimpancé? ¡Chimpancé! ¿Qué te pasó? ¿Qué es esto? El chimpancé, no sé si lo escondí Sigue trabajando Yo voy a esperar ¡Una mosca! ¿Qué te pasó? ¡Chimpancé! ¿Qué te han hecho? Yo voy a seguir comiendo mi comidita Ah, me he hecho un pelo No, no Me he hecho un pelo No, 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 no y por lo que si estoy a tu lado no vas a ah pues por qué pregunta ay esto ya le ves me toca sentado a la mesa para que no me caiga pero es que ese jugo piensa wey pero es que ese calamero wey mira escucha jala 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 ay dios que rico no se no te vas a cagar si haces eso chimpancé no necesito chimpancé nada chimpancé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!